Música Primero en un recipiente echamos un dedo de alcohol Música 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 Después echamos un par de gotitos de aceite que que... Música Es que no lo veo, no lo veo ahí Música 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 Echamos la mezcla en el recipiente hasta que las gotitas suban. ¡Suscríbete al canal! Después rellenamos el recipiente de aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponemos una vela debajo y aquí queda el resultado. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien!